También están muy contentos con la implementación de este nuevo operativo, ya que lo estamos haciendo diariamente durante la mañana y los fines de semana se está haciendo por la noche. Esta semana estuvo hablando Héctor Ibarra, el secretario general de la UOM, fue a explicar los alcances de las dos visitas de posibles inversores, del señor Capizano y de los inversionistas chinos que pretenden tomar posesión de la empresa Paraná Metal y reabrirla. Héctor Ibarra se acercó, se hizo una asamblea de ex trabajadores de la empresa Paraná Metal en las puertas de esa compañía, pero también estuvo presente allí el intendente municipal Jorge Berti. Estuvimos con el senador Germán Giacomino, con Héctor Ibarra de la Unión Europea Metalúrgica, fue Leonardo Panoso, secretario de Trabajo de la provincia y estuvo también el empresario Carlos Capizano de las parejas en una reunión que tuvimos con el secretario de Trabajo de la Nación, que es Ezequiel Sabor. Ahí se tocaron distintos temas, pero fundamentalmente ver la posibilidad de que el grupo Indalo, que es a quien pertenece hoy la empresa Paraná Metal, transfiera la posibilidad de transferir a esa empresa, digamos, a traer una venta con hipoteca, etcétera, que son recursos, digamos, fundamentalmente financieros, pero transferirla al señor Capizano, digamos, a este empresario, como primer paso para después continuar con las posibilidades de desarrollo que puede haber, digamos, para que necesitan inversiones y financiamiento que fueron pedidos al gobierno nacional. Pero el primer paso que se daba era esta reunión, en la cual se le pedía al gobierno nacional que de alguna forma interceda ante el grupo Indalo, que es de, todos sabemos, de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, pero que intercedan ante este grupo para que se genere, digamos, el puente de diálogo para que de alguna forma se pueda transferir en la empresa. Este es el primer paso. A partir de ahí, deberían continuar otros que tienen que ver la reconversión, a lo mejor, de distintos sectores para de alguna manera empezar a hacer la planta competitiva. Necesitan financiamiento para eso, lo necesitan tanto de la provincia como de la Nación. Es un largo proceso y estamos muy, muy lejos todavía de, muy lejos de decir que la planta puede ser reactivada. Lo que sí, estamos trabajando, minuto a minuto, todos los días, como para esta posibilidad. También vemos que vinieron empresarios chinos, la vieron, quedaron que iban a venir la semana que viene, pero son todas cuestiones que van a venir, que están estudiando la situación. Bueno, mientras tanto, nosotros seguimos aportando, digamos, gestión continua con los distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, acompañando y gestionando las reuniones. De hecho, ahora quedamos en una reunión dentro de 15 días, donde se va a volver a evaluar la situación, si se pudo avanzar, digamos, en el negocio que deben realizar los capizanos con los referentes del grupo Indalo, que tiene que ver con la empresa particularmente, Paraná Mental. De hecho, te agradezco que me puedas consultar y que hagamos esta nota. No queremos generar falsas expectativas, sabemos el dolor de todos los empleados de Paraná Metal, uno lo ve a diario, porque a diario vamos al lugar donde está la casilla custodiando la empresa, pero sí que estamos trabajando porque cualquier tipo de posibilidad, estamos en contacto directo con Héctor Ibarra, de la Unión Agrometalúrgica, para cualquier tipo de posibilidad que se vaya, se intente generar, estar trabajando en eso. Nosotros, como le decíamos ayer al Secretario de Trabajo, no queremos, digamos, un negocio inmobiliario en Paraná Metal, queremos una unidad de producción, de la característica que sea, pero una unidad de producción. Así que en ese camino vamos a seguir trabajando, con muchísimas dificultades, pero bueno, esa es la idea. Se ve la gestión que se hace desde el municipio, el acompañamiento del gobierno provincial, ¿cuál fue la actitud del gobierno nacional ante los planteos que hizo el doctor Capizano? La, digamos, la primera mirada del gobierno nacional es preguntarle puntualmente si creía que era una empresa viable Paraná Metal, porque todos tenemos la historia de lo que vino sucediendo con esta empresa, entonces el empresario le dijo que sí, que él la veía viable, seguramente se tenían que dar ciertas condiciones que tendrían que ver con el nivel de importación de autoparte, con distintas cuestiones que el gobierno nacional también genere con las distintas terminales automotrices, digamos, espacios de comercialización para que la empresa pueda fabricar, digamos, elementos que puedan ser consumidos dentro del país y que a lo mejor en una primera etapa no estén, digamos, con precios competitivos con respecto al exterior, pero que caminando el círculo virtuoso que tiene que ver, digamos, con la competitividad lo pueda desarrollar y a futuro, digamos, esté en condiciones como otras empresas, digamos, de la región, fundamentalmente externa al país. Es todo un camino, es todo un proceso, el gobierno nacional, digamos, a través de su secretario de Estado de Trabajo, dijo que van a acompañar todo este proceso, lógicamente, con, digamos, con el recelo de la situación porque no quieren, de alguna forma, tampoco invertir en una situación que ellos no tengan la garantía, diga que a la corta o a la larga la empresa va a ser rentable. Pero estamos lejos todavía de esa situación. La primera situación es que el grupo Indalo, de alguna forma, más allá de las inhibiciones que tiene, de los concursos que tiene, pueda acceder, de alguna manera, a negociar de acuerdo a las pautas que establece el empresario para tomar...